Hoy, por primera vez, veo por claridad, algo ha limpiado, mi ventana. Hoy, puedo confiar, un poco más, en lo que siento. Hoy, sí, siempre hay que esperar, ya vendré el sufrir, lo que estabas deseando. Amor de verdad, es otro querer, no sé, atravesar tu miedo. Voy a acariciar, con toda mi ansiedad, porque al fin volví, lo que estaba. Tanto, tanto error, casi desaparecí, dejé la vida. Llegar aquí yo, me vine a comer, ya me ha besado, todo un pasado, porque me trajo a ti. Por ahora, no, 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 si, siempre hay que dejarme, eso. Amor de verdad, de verdad, no, 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 si, siempre pasa a mí, eso. En el puesto de razones tuve una salida 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!